Ahora te quiero ver Aaaaah ¡Aaah! 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 ¡Oh! 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 ¿Por qué? ¿Por qué está...? ¡La AAH! ¡No! ¡No! ¡Oh! Sk frequently passedbraten �, bierze i'm coming ¿They're coming to you? neol�itas ¿In the house? Yo tengo shots Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro No lo sé, no lo sé No, 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 no I think he might have came out I got him I got him The other ones are behind me The other ones over here There's people in the red house And there's people This one, there's people at the red house Let's go get to the red house Es un hombre El chino tiene un güey Está un güey aquí conmigo Vamos por el chino El chino tiene un güey No mames ¿Dónde está el? No sé, no sé Ya bajé ¿Dónde está Carlos güey? ¿Dónde está el güey? Están abajo Eso es Los otros están del otro lado de la casa Los otros están acá Los otros están acá Los maté yo ahorita Están allá, están allá Son tres, son tres Ahí va otro güey comiendo ellos Me van a caer uno, madre Acá por mi cabeza me van a caer uno también José Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí 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 Mátalo, mátalo, mátalo Es uno, es uno Ándale cabrones Güey, si no me ayudan Si no me ayudan Marcalos, marcalos Sí Me ayudan Espíritas Vino otro, es uno No, no hay otro 4, 4 4 vs 4 Vamos, vamos por arriba Ya, vamos por arriba Están arriba, están arriba No, digo, por aquí Vamos por aquí, por aquí, por dentro, por dentro Vamos, 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 mira No están aquí, no están aquí Están más allá Tienen que estar allá allá Están fuera, vamos por arriba Vamos a ver esta ventana Enquanto no tiene gas más No, vamos a llegar a la FI Stacia Están atrás de nosotros Están atrás de nosotros ¿Están atrás de la FI Stacia? Está arriba, está arriba ¡Eso es el FI Stacia! No, no Con el cagapito, duuuu Oh, duuuu ¡Viva a suerte! ¡Muchas culo! ¡No hice a suerte! ¡Festeja! ¡Mamón! ¿Cuántos mate? ¡Mate como cuatro! ¡Aunque sea unos dos! ¡No, si mataron! Yo estaba ayudando a los demás con el flash ¡No, si mataron! Bueno, por lo menos ganamos Play again with team Play again with team. Let's bat, let's do it Bat